Me propongo llevar a cabo, ahorrar la memoria, la tradición histórica de la clase obrera y los trabajadores colombianos, una contienda que significó mucho para el país y la nación, para los pueblos oprimidos de toda Colombia. Me propongo hacer una manifestación contraria a los tradicionales partidos y abogando por las ideas democráticas y revolucionarias del caso. Igualmente me propongo adelantar una campaña en pro de las reformas democráticas que están en el curso, adelantando la movilización popular.